Los salteños seguimos levantando barreras. El 26 de junio ha concluido la concesión del peaje de la autopista de acceso a la ciudad de Salta, Ruta Nacional Nº 9, y no será reemplazada. Ahora, más de mil camiones y colectivos, y más de 10.000 automóviles que ingresan diariamente a Salta, no deberán pagar nada para hacerlo. Es un beneficio importante para los salteños, para quienes nos visitan, y para los miles de transportistas que transitan la ruta todos los meses. Es recuperar lo que es nuestro, es comenzar a hacer lo que no se hizo. Los 55 ex trabajadores de AUNOR no sólo recibirán las indemnizaciones que exige la ley por parte de la empresa, tendrán además la posibilidad de incorporarse como empleados del Estado Provincial. Nadie quedará sin trabajo. Una nueva medida que beneficia a todos, todos los días. Gobierno de la provincia de Salta.